En este vídeo vamos a definir qué es una microcápsula. ¿Y qué es una microcápsula? Pues como su propio nombre indica, las microcápsulas se podrían definir como una cápsula, pero de muy pequeño tamaño. La palabra cápsula puede referirse a multitud de artículos, pero todos ellos se definen como que contienen o envuelven algo, protegen algo. Podríamos ver desde una cápsula de astronautas que protegen al astronauta o incluso podríamos hablar de cápsulas de medicina, que contienen dentro del medicamento. Las microcápsulas están formadas por una membrana la cual envuelve y protege el principio activo y en este caso el principio activo sería el que compondría el núcleo de la microcápsula. Estas son las dos partes de la microcápsula. Todas las microcápsulas tienen un tamaño que varían entre uno y cien micras y la membrana puede estar alrededor de cero cinco a cincuenta micrómetros de grosor. ¿Qué ventajas tiene la encapsulación? Hay que tener en cuenta que el objetivo principal de la microcápsula es el de proteger la materia activa, pero protegerlo en cuanto a qué? En cuanto a factores exteriores, tales como la oxidación, el calor, la acidez, la alcalinidad, la humedad, la evaporación, etc. Con el objeto de que podamos conservar un componente líquido dentro de un sistema sólido, podamos separar componentes que entre ellos son totalmente incompatibles, mejorar el olor, el sabor, el color, esto sobre todo se utiliza mucho en el sector de la alimentación, enmascarar olores, sabores, etc. Mejorar el manejo de un ingrediente antes de su procesamiento, disminuir la toxicidad en la manipulación, hay que tener en cuenta que hay principios activos que son muy tóxicos. Entonces, a la hora de, si encapsulamos, por ejemplo, si se ponen en la piel, podemos disminuir la toxicidad de estos, ya que este ingrediente, este principio activo, quedará protegido por la membrana de la microcápsula. Sobre todo, en el sector textil, se utilizan las microcápsulas para difundir el principio activo a través de la membrana mediante un sistema totalmente controlado. De tal modo, que si nosotros difundimos el principio activo durante un largo periodo de tiempo, poco a poco, tenemos la funcionalización del textil mucho más duradero. Conseguimos que la funcionalidad que le queremos dar a nuestra prenda, a nuestro artículo textil, tenga una mayor vida útil. Y además, que gracias a que el principio activo está protegido por la membrana, podemos obtener un mejor comportamiento activo ante usos cotidianos, como son el lavado, etcétera. Bueno, si nosotros lo que tenemos es un líquido y lo encapsulamos, lo que obtenemos es que pasamos de un estado líquido a un estado sólido. Y por tanto, hay cambios de pesos, de volúmenes, etcétera.